¡Viva, viva! ¡Shop! 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 ¡Dale! Hace algún tiempo que yo vengo paracando Hace algún tiempo que yo vengo paracando Lo que se llamo por ahí, no se fue Algunos dicen que sí, algunos dicen que no Con la gracia de unir, no se fue Mira mi tinta, que bien, se vea y vea Mira mi tinta, que bien, se vea y vea Mira mi tinta, que bien, se vea y vea Mira mi tinta, que bien, se vea y vea Mira mi tinta, que bien, se vea y vea Mira mi tinta, que bien, se vea y vea Mira mi tinta, que bien, se vea y vea Mira mi tinta, que bien, se vea y vea Mira mi tinta, que bien, se vea y vea Mira mi tinta, que bien, se vea y vea Hay un comentario por ahí, que están diciendo que mi tibia no sabe nada Que se ha quedado, que si que se ve, que si se va a dar o se quedó Algunos dicen que sí, algunos dicen que no Con la gracia de venir, no funcionó ¡Oh! ¡Ven a mi tibia, mi ven, se ven, se ven, tirate un acodo! Un liso que tengo el codo, el talón que no va a dar o no ¡Súma! ¡Ven a mi tibia, mi ven, se ven, tirate un acodo! Si no lo entienden, no es trozo, es competitiva ¡Lo que no lo hace no! ¡Súma! ¡Ven a mi tibia, mi ven, se ven, tirate un acodo! ¡Ven a mi tibia, mi ven, te ven, te venimos! ¡Abas! ¡Ven a mi tibia! ¡Itibia! Todo el mundo es frío Que te es el baño que no cansa Prepárate Apúntate Merejame Mira como dice Yeah, ja, 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 ja Para morarí, para morará Y levanta la mano y vuelve a ser Suatla, dale pa' ti vuelve a empezar Yeah, ja, 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 ja Para morarí, para morará Y levanta la mano y vuelve a ser Suatla, dale pa' ti vuelve a empezar Hey, ja, 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 ja Para morarí, para morará Y levanta la mano y vuelve a ser Suatla, dale pa' ti vuelve a empezar Hey, ja, 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 ja Para morarí, para morará Y levanta la mano y vuelve a ser Suatla, dale pa' ti vuelve a empezar Y en miınınos para tu pueblo Practile me estará ...y con Odoraba ... Practile me estará Que paso perfis, amigos, ahora Practile me estará Amigo, con el bajo, con el toco Y como quiera yo te quiera me lo acoso Un, dos, tres Mira como vengo la mamá y me Con el bajo, con el toco Como quiera yo te quiera me lo acoso Un, dos, tres Mira como vengo la mamá y me Con el bajo, con el toco Como quiera yo te quiera me lo acoso Un, dos, tres Mira como vengo la mamá y me